Bienvenidos a Huartinga, en el video de hoy vamos a hablar del Sedum Anglicum, también conocido como Vermicularia inglesa. Esta suculenta es oriunda de la zona atlántica del oeste de Europa, principalmente la zona de Portugal, también se va extendiendo de ahí a Gran Bretaña, a Irlanda y demás, porque suele crecer en zonas cercanas al mar y en lugares de tipo rocoso y arenoso. Su crecimiento es muy rápido y es de tipo rastrero, se va a ir expandiendo hacia todos lados, por eso es muy común que vean muchos tallos que van sacando raíces aéreas. Esas raíces son por un lado para darle mayor estabilidad y por otro si logran enraizar va a ir expandiéndose aún más y más. Las hojitas de este Sedum son de tipo cilíndricas y no llegan nunca a medir más de medio centímetro, o sea que son hiper chiquititas. Y su tonalidad es verde pero con mucha exposición solar muy fuerte puede llegar a un color rojizo. Y acá quería mostrarles cómo se diferencia del Sedum Dacipilum, que es muy parecido pero si se fijan bien las hojas del Dacipilum son un poco más gruesas y la disposición que tienen las hojas en el tallo es distinta, mientras que la del Sedum Anglicum son mucho más pequeñas y mucho más cilíndricas. ¡Wortinga! Esto no huele a nada, siempre te dicen que huele a canela o que huele muy rico y estas flores de tos suculentas no huelen a nada. Así que vamos a probar con Nichu, nuestro chanchito salvaje, a ver si ella sí huele algo. A ver, fíjate Nichu, me parece que no, o no le gusta o no huele a nada. La floración de esta suculenta suele ser en primavera, aunque puede ser también en verano, y es a través de muchas florcitas como ven de color blanco. Y antes de hablar de las sugerencias de cuidado, que es algo que estamos incorporando en los vídeos nuevos, es la época de reposo. Al ser un Sedum, en realidad la época de reposo es en verano, con temperaturas muy altas, que por lo general es cuando se mantienen los días a temperaturas superiores a más o menos 25 grados para arriba. Si sucede eso, es muy común que entren en reposo, por lo cual en ese caso se va a mantener inactiva. Y es algo que en el lugar donde vivo, que es de clima templado y más tirando para frío, en verano no suele superar la temperatura de manera constante, los 25 grados, por ende los Sedum en general me siguen creciendo, en verano no entran en reposo, pero a una velocidad no tan grande, ya que a los Sedum en realidad no les gusta mucho el calor tan intenso, que es la razón por la cual entran en reposo a esas temperaturas. Y esto lo digo más que nada para los que viven en lugares de climas calurosos, dicho lo cual, el riego que sugerimos de esta suculenta es una vez a la semana, siempre controlando antes que el sustrato esté completamente seco, y no sugerimos más riegos semanales, ya que es una suculenta resistente a las sequías, y por otra parte es propensa a que se surjan hongos si se riega mucho o si hay mucha humedad. En invierno sugerimos un riego cada 15 días, pero si ven que se empieza como a secar mucho o marchitar, ahí sí rieguenla antes. Y en verano, si las temperaturas son menores a 25 grados, pueden seguir con el riego semanal, pero si entran reposo, hay un riego de mantenimiento mensual. Respecto a la exposición solar, le gusta la exposición solar directa, y en cuanto a la tolerancia al frío, puede llegar a tolerar heladas leves una vez aclimatada. Respecto a la reproducción, puede ser reproducida por hoja, por más que son minúsculas las hojitas, pero lo más sencillo es reproducirla por esqueje de tallo, que es muy sencillo, se corta cualquier tallo, se deja cicatrizar un día, incluso algunos ni siquiera la dejan cicatrizar, y van a ver que va a prender rápidamente y lograr enraizar. Así que eso fue todo, espero que les haya gustado este vídeo, como siempre se agradecen los likes, y si no están suscriptos los invitamos a que se suscriban, así podemos seguir creciendo. Nos vemos en la próxima, chau! Chau!